Puntual, creo, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante. No sé si está listo ya para darnos su opinión. No, pero ¿quién es el comentarista? ¿El comentarista está hablando de Chemo? No, Chemo, obviamente. Chemo, claro. Pero se ha sumado a otro comentarista. ¿Ah, sí? Hay otro comentarista que está listo ya para saltar a la cancha. Nos va a dar su opinión, nos va a reflejar. ¡Joder, hombre! ¿Cómo están? Me faltan brotos para ver. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? ¡Hombre, joder! ¡Es que, hombre! Es una cosa que me siento bien, hombre, hermano. ¿Qué tal? Echamos el solar, por fin, con el chamo... Y, ¡hombre, joder, hombre! Y no me olvides de la Copa América. A mí me viene desde el Mundial por mi equipo en España. ¡El Eurocopa, dígelo! ¡El Eurocopa! Oye, eso es la... Hasta ahora se me han quedado las retinas en los ojos. Vale, joder, es que... Vale, hostias. Se me ha quedado la final de la Champions League. Hombre, imagínense. Un tipo llega al palco y está todo el estadio lleno. Y ve un asiento vacío. Un asiento vacío. ¡Qué raro! Un tipo al lado sentado. Y dice, este asiento vacío es suyo. Sí. Este asiento lo compré para mi mujer para ver al final de la Champions League. ¿Y por qué está vacío? Lo que pasa es que mi mujer falleció. Lo siento. Pero igual no le pudo dar asiento a su hermano, a su padre. No sé, a sus amigos, sus primos. Sí, pero a todos les ofreceré el asiento porque todos están en el velorio de mi mujer. Es un desgraciado porque es el fanatismo que hay que al culo, joder, sí o no. ¿Tú qué pensáis? No, no, no me he desgubado de ir. Que pienso de que exageras un poco el asiento. No, no he desgubado nada, hombre. Tú eres el que hablas más español que yo, hombre. Yo he ser peinado, se peinado así como un poco de castizo. Te falta un poquito de gel, ¿no? Sí, sí, un poquito más de gel, ¿no? Sí, la gel, sí, hombre. Y la concentración, ¿cómo ha estado los muchachos? ¿Cómo crees que le vaya Perú contra Brasil ahora? Bueno, yo confío en un triunfo total. Ah, de Perú, claro, sí. Me tomo más de la... Porque es importante que vamos con todo, joder. Y la familia es importante, tiene que dar comunicación. Es importante la relación de pareja, la concentración, se aleja la familia, ese problema. No recuerdo lo que pasó, como esa señora que le hizo a su marido le dice Oye, mi amor, le dice a la mujer, a nuestro matrimonio le falta magia, magia. Y el gom se desapareció viernes, hoy domingo. Son muy mal, eso no puede ser, hombre. Una desgracia. Don Carlos Álvarez. No, gracias. Buenas cejas, ¿eh? Buenas cejas, ¿eh? Qué buenas cejas. A ver, un closado. Ema, Ema. Esto es, esto es... Mira, es una cosa que... ¿Por qué no te vas de la gente y me siento... Yo me voy a decir de tu... ¿Qué te vas de la cara? Bien, amigos. Vamos, esperamos. Buenas noches, el imitador. Oiga, va a terminar nada más. Bueno, va a terminar. Che, vamos bien, por favor. No quiero que te quedes sin chamba. Buenas cosas. Este 19 de junio nos esperamos teatro con un show de canosón que está sensacional. Para salir. Es que ahora ahí si me enfermo... Bueno, la vez de teatro te digo que... El viernes 19 de junio teatro con un... Bueno, la inseguridad ciudadana es un desastre, tanque. Es una cosa que... Estoy preocupado. Yo vengo de otras Europas y veo una cosa... Pero me han contado... Joder, me han contado con tanto jaleo. Lo digo. Es que... Lo digo... Me estáis burlando, coño. Bueno, coño. Fíjense que en la China han inventado un robot que en 5 minutos atrapa 20 ladrones, coño. En los Estados Unidos han inventado un robot que en 4 minutos atrapa 15 ladrones. Y en Francia han inventado un robot que en 2 minutos atrapa 10 ladrones. Y en el Perú en 30 segundos se robaron el robot. ¡Ahora, bueno, hermano! ¡Más feo, chau, perú! ¡Arriba, perú! ¡Te vamos, chau! Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Vamos, Carlito. Nos quedamos mucho. Estamos en el juego de esta manera. Gracias, Carlito. ¿A dónde vamos, Marrique? Nos vamos de vuelta con el partido. Vamos a la pausa, por favor. Gracias, Carlito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vemos la correa. Bien, vamos con las imágenes. Se viene internacional, rápidamente.